La clase media de China ha crecido rápidamente, que junto con el Tratado de Libre Comercio entre China y Australia entrado en vigor en agosto pasado, crea condiciones de oportunidad para que las aerolíneas China Eastern y Quantas, de cada uno de ambos países, piensen en establecer una alianza de gran envergadura. Alan Joyce, director ejecutivo de Quantas, dijo que ambas aerolíneas trabajarán juntas para desarrollar y aumentar la capacidad en el mercado de Australia a Shanghái, a partir de Brisbane y esperando que crezca un 21% como resultado de los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre China y Australia. Sí, fue fantástico. La ACCC ha dado a esta asociación una luz verde, porque creemos que es muy bueno para nuestros clientes en China y en Australia. Los beneficios que obtenemos es que China Eastern y Quantas pueden trabajar juntos en el desarrollo de Shanghái, en términos de la capacidad de allí. Y hoy tenemos más de 750 mil turistas chinos que vienen aquí. Ha crecido en un 11% cada año, y eso es un crecimiento masivo. Es el segundo en volumen, el segundo mayor mercado después de Kiwi, pero en gasto es el mercado más grande. 5 mil millones de dólares cada año se gasta aquí. Creemos que para el 2020 puede crecer casi el doble del tamaño, de 9 a 10 mil millones de dólares. Es por eso que estamos muy interesados en el Acuerdo de Libre Comercio. Joyce recordó que Francia es el destino número uno de los chinos y Australia es el número dos. Eso es un enorme potencial en términos de turismo. Con información de la Oficina en Canberra, Australia, Noticias Xinhua.